¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a puchear esto No he conseguido así este en flash, pero bueno, tampoco es terrible Debería puchearla, porque dime que no es de canon Vale, no es de canon, bueno, tengo que puchearla la próxima wave, si o si Si no se va a quedar friceado A mí estaría bien que no fallara a muchos baskits, pero... Holy boosted animal, Dios, he cancelado 8 auto-attacks, tío Dios mío, he fallado todos los baskits A ver, he conseguido la experiencia también, pero... Esto me dará level up, no Vale, ah... Voy a intentar conseguir level 5 antes de gankear botlane Más que nada para... Tener un poco más de lead en ese gankeo Ya que va a ser complicado que salga, pues... Aunque aquí en midlane, quizá... Oh... Aún no he ido ni a topside, pero bueno, tampoco me falta mucho El problema sería si Grax estuviera aquí La verdad es que están como perma-pucheando el... Vale, vamos Vamos, 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 vamos Esto es chido Boosted Voy a baquear, tío No estoy perdiendo demasiado tiempo Por cierto, Annie se fue ya a LeBlanc Si LeBlanc nos toca la línea What? What? A ver, voy a ir feado de cojones Supongo que tenemos eso a nuestro favor Por intentar dejar la kill a Vayne murió Vale ¿Cuánto van? 0-2 Annie Gragas va a 4-2 La verdad es que no estoy muy pendiente de lo que está pasando en la mapa Siempre estoy centrando en botlane Lo cual es un poco un lucky Pero bueno, yo voy muy 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 fed La cuestión es serviría de algo que vaya a ser fedeado Ahora lo veremos A ver si podemos conseguir algo en mid lane o en... En mid lane o en top lane O directamente seguir campeando bot Aquí Gragas no ha entrado para nada Por lo menos en los lobos no ha entrado Mierda en todo lo otro Gragas ha muerto también dos veces No se que coño está haciendo Es que la verdad no estoy pendiendo para nada de lo que está pasando en el mapa Lo cual es bastante malo por mi parte Pero tampoco puedo prestar mucha atención a eso Si Ya podemos hacer algo en top lane Tryndamera con... Vale Vale Coño es una vez que aparezco en top lane y se hace en el dragón de fuego Es que... Es una putada cuando tienes todas las líneas perdiendo Pero bueno Voy a ir a por el red de Gragas ya que estábamos Si tenemos algo farneo Fallé la Q esa pero no tenía pensado que... En plan, no me esperaba que fuera a flashear No me esperaba que fuera a flashear Tryndamera No se, daba por sentado que no tendría flash después de tanto tiempo No, es que no se tiene ulti no tiene ulti Vale Vale Dentro de Gavion está mal Me he matado el Tryndamera No se si podría haber jugado eso de alguna forma diferente Realmente si Tampoco tenía wars ahí para hacer nada LOL En plan, uno de los dos nos podríamos haber se ha escapado No, el Langback extremadamente fed No se si ir a por botas de movilidad Intentar estompear un poco la bot lane, la top lane y todo Necesitamos carglar esta partida, voy a ir por botas de movilidad He de conseguir algo esta partida No R, no R Hemos de conseguir algo, algo de ventaja sobre el equipo enemigo Y las botas de movilidad creo que van a ser clave Creo que si uno de dragones de fuego se lo hemos de conseguir si o si Vale Si que va a ser malo luego en late game las botas de movilidad A ver si peor mas puedo vender Maxeamos la E de segundo No Mid quizá podríamos No Mid es mas fuerte Asusten Wow Fallado así en serio Dios Si no yo fallaría a ser una free kill en la Lang Voy a intentar gankear Que yo tío se he pingueado los dos eh cabrón Es que estaba ahí Como mueran los dos me muero Normalmente mueran los dos Ya podemos hacer shutdown en la Lang Depende de si Annie es capaz de dar un stun Es targeted en plan cuesta no darlo Asusten Joder Joder Hija de puta Ojalá hubiera ido damage Si hubiera ido damage esto no hubiera pasado Esto no hubiera pasado Joder 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 A ver si podemos conseguir esto para el señor Jax. Esto por lo menos le dará la seguridad de que va a ganar línea. Vale, ahí estamos. Una lástima que el Lang se ha ido. Creo que me va a hacer falta Hexdrinker, sí o sí, esta partida. Probablemente mal muertos. Pero si tenemos un equipo que es más fácil de jugar que el suyo. Así que probablemente podamos ganar a través de eso. ¿Quién coño es este, Kragas? Creo que estoy teniendo un montón de presión en esta partida en todas las líneas. Pero no estoy consiguiendo mucho kills en ningún lado. Estoy un poco malo. Como un buen flash. No me lo grabes, cabrón. ¿Qué malo eres, tío? Joder. ¿Qué malo eres, tío? Hijo de puta. A ver si llegamos rápido ahí. Está de... De buen chotear al... Ani. Y me tiras Q. Oh, no me lo creo, tío. Dios. Otra partida con dos dragones de fuego en el equipo enemigo. Me cago en mi puta vida, tío. No hay mucho nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. No hay nada que hacer aquí. Bueno, se te la da uno por uno. He smiteado el minion para que mi Q pudiera llegar. Pero igualmente eso no ha sido worth para nada. Con la doble kill que le hemos dado. Vale. No está mal. Vale. Vamos a comparnos esto. Armor no iría nada mal. Aún así, probablemente vaya a ir a por... Probablemente vaya a ir a por... Qué sé yo. A por Yomu. Algo más extraña. No me iría nada mal. Esta partida estamos jugando muy bien, pero... Le saco 40 de pharma. Es una lástima que nuestro Jack sea así de gilipollas. Ah, eso es de los dragones de fuego. En plan, la partida está en muy buen spot. Menos por eso son los dragones de fuego. Los cuales son un looky. Podría haber matados a todos ahí. Si hubiera venido Annie directamente, podríamos haberlos matado a todos. Combearlos y matarlos. Soy una puta leyenda con lesión. No le he dado tiempo ni a tirar la ulti. No sabes jugarle sin... Me dijeron un día. Vale. Not bad. Aún así va a ser complicado en esta partida. Por lo menos estamos dando espectáculo, ¿no? Vamos a usar a nuestro favor. No tengo warts. No tengo warts ni ww. No tengo warts. No tenía nada, tío. ¿Cómo voy a ser de R? 18%. Voy a ir full damage. Una pena. No tenía nada. Ni warts ni ww. No tenía absolutamente nada. Gracias con los discusses. que se va a ir a la mierda, ¿no? A ver si nuestro Jax va tan fedeado que probablemente ganemos la partida simplemente con él. Aunque su Trinda también va bien. Lo que pasa es que Trinda es bastante worthless contra Jax. Probablemente vaya por Dead Man's Plate después de... Voy a hacerme yo muy Dead Man's Plate e intentar hacer algo para ganar la partida. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ir a por una build de full armor pen y damage es bastante buena idea. Este creo que no tiene R. ¿A la he tirado antes? Sí, este no está conocido. Lo he tirado antes. ¡Con la puta madre que me parió! ¿En serio he hecho eso? Smiteo esto para saber si viene alguien. Este creo que ya tendría R ahora más o menos. No, no voy a hacer cuchilla. Voy a ir full armor pen y damage. O lo que sea. Complicado le sin, tío. Por lo correctamente. No contabas con eso, señorita LeBlanc. No contabas con el one shot de la R de le sinfula de. No sabía si tenía R o no tenía R. Pero de puta, tío. Vamos, Any. Vamos, Any. Vamos, Any. Esto no es puto real Esto no puede ser puto real Esto no puede ser puto real, tío No puede ser puto real Es que no puede ser puto real Que tres dragones de foo seguidos No puede ser puto real, tío Dios No se puede tener más mala suerte en este puto mundo O sea, en plan que Es normal que lo maten, se tienen tres dragones de fuego, tío No se puede tener más mala suerte, tío No sé, tío Cuatro no, el cuatro no será dragón de fuego, pero Al ritmo que vamos Si tiene R o no tiene R, lo puedo matar perfectamente Solamente va a ser yo Lo iba a ir a pushar otra vez más ¿O no? ¿Están aquí también? Oh, no, aquí sí está Vale Estamos a jacks que tanque Bottom throws, my friends Pero igualmente, tío Igualmente esto es Es que el skin me encanta, tío Como campeón Tiene Sobre todo si vas full damage Tiene muchísimas posibilidades Pero You know, you know A veces Vale Tengo para Deadman's Plate, no creo Pero Deadman's Plate es que es súper necesaria esta partida 2200 de oro No voy a hackear, pero tampoco tengo nada que comprarme Lo único problema es que si llevamos late, 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 late game, vamos a tratar de ir, ¿no? Es que no tengo wards tampoco, tío Debe a quedar más que nada para los wards No, 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 no Hemos perdido esto también Hemos perdido esto también No hay mucho que hacer aquí Hemos perdido unididor, un dokey Supongo que puedo tirar la torre de midlane Si alguien es Kidd y van a venir a defenderla Si yo hay una cuba de blanca en principio la one shoteo Oh my fucking god Si hubiera venido alguien con nosotros podríamos hacer esto Era una buena idea por parte de Blizzcrank El problema es que No había nadie para seguirlo Vale Voy a hackear, me compro Deadman's Plate Este probablemente voy a morir aquí en the plane también Aún tengo un Asher por lo menos, soy el único que tiene Asher del equipo De por sí tengo un montón de daño Así que voy a acabar de ir Uh, no, voy a ir a por G Ah, never mind Jacks ha matado a una persona Eso crea un montón de presión para nuestro equipo Uh, vende por Fuchsian Nice Es que LeBlanc Pega una barbaridad, tío Si vamos cinco personas podemos ganar Porque tenemos a Annie Y Annie es el típico campeón Que tira una ulti a cinco personas Y gana la partida Pero Eso a veces es complicado Espero que no tenga un ward aquí Tiene un ward, voy a morir Ah No tiene un ward parece Parece Este va con perma yo ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No hay gente ¡Gracias! ¡Gracias! Sun Ey, primer dragón que conseguimos ¿Cómo va a ser un dragón bueno? Vamos a darnos un puto dragón de viento No sé ir más daño, tío Si no puedo one-shotear ni a Lucien, en verdad No hay mucho vida No es malo, no es malo, no es malo, no es malo, mis amigos Complicada la partida por eso That promo a Diamante 3 es complicadita En mi smurf, niño Oh, no estábamos nadie Holy fuck, ese era un engage muy bueno Voy a vaciar a por Oh, si lo hubiera grabado, podría haber one-shoteado Voy a vaciar a por Algo de Magic 6, supongo Y una Red Pot, probablemente Voy a hacer alguna big play aquí Plan, si mato a Lufia instantáneamente o algo En principio podríamos ganar la fight y la partida Me voy a jugar, me lo pongo Uh, fucking close Eh, Yield Timing, let's go No, 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 no Oh, no, no Oh, están a shot up Dios, que Esto es como ahora mismo La suerte que no hemos tenido antes La estamos teniendo ahora Eso es brutal, tío Con los En plan, hemos pedido sí Tres dragones de fuego Pero ahora mismo En plan, acabamos de hacer un ace Y se acaba de faunear la mierda Hasta ahí, nacer Oh, no le he dado No lo creo Oh, no Oh, fuck my Eso fue un error mecánico También, tío Creo que pueden acabar Incluso aquí Si le abriscan grab Oh Ha ido por el único Que no tenía que grabar Tenía a LeBlanc Y tenía a Trinda A huevo Fuck me Fuck me Podría haber matado a LeBlanc Y haberme escapado Y haber ganado la partida Pero la lié Fue mal ¿Qué malas son tus Qs? A veces no es fácil Es decir Yo he visto a Gripex He visto un montón de streams de Gripex Y Gripex falla un montón de R y Q En plan, si Gripex Que tiene miles de partidas con Miles de partidas con LeSin Falla RQ El hecho de que yo falle una RQ En una partida Es completamente normal Debería cogerme yo el Blue Super Battle En plan, Blue es muy importante en mí Supongo que he de usar mi R Para one-shotear a Lucian O para hacer disengage A Trinda Meir Tengo mi R muy, 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 muy Muy poco cooldown Luego ya hace un montón de daño Holy fuck Es malo en verdad que he usado mi guard Voy a ir a por una Red Bot Así de por sí ya Refileo mis Wards Gripex está bastante en la mierda Nuestra lane va muy, muy, muy bien Supongo que tenemos Esto a nuestro favor Luego tenemos un muy buen equipo Para hacer picks Y su LeBlanc Pues mira Está haciendo un poco de falloff ya Muy buena partida de LeSin Creo que voy a jugar alguna más Vale Eso es No es bueno A ver yo sé Maybe He fallado ¡Fallado! 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 Dios, he fallado Tampoco importa mucho No sé cómo hemos perdido Supongo que no tenemos Vayne Nos falta el DPS Dios, había fallado mi Q He mistimeado el Guardian Angel Si llegó a dar eso Podría haber one shoteado a Tryndamere Vale No se va a quedar Quiero tirar TP A ver, este dragón Este dragón es relativamente importante Es relativamente importante Porque si no Luego cogerán el dragón anciano Y si lo cogen ¿What? 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 ¿Esta Vayne es boosted? ¿O...? Ya se acaba de gastar la R la Vayne Holy moly No te suicides Vale Nice ¿Posigue iros? A ver Ok Un fucking loke Iros, ando Oh no Me lokeo Dios, no hay torre ahí En serio No hay torre no Quiero decir Hay torre ahí En serio Vale Ah, creo que estamos ganando Si Jacks tiene TP Ganamos No, no tiene Jacks Estoy jugando muy bien Esta partida No, no, tío Finalmente podemos Inhibidor y Rakeamos El único problema Es Vayne A uno de vida Un ward Por favor Vámonos 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 No está mal No está mal Hemos tirado una torre Inhibidor Probablemente debería venderme Algo Algún ítem Y comprarme algo De CDR En plan Venderme esto Y comprarme Probablemente Black Cleaver Aunque el útil Dicen de los wards Va muy muy bien Las mobis quizás Mobis fuera Comprarme Algo me sobra aquí Esto es lo que más me sobra Pero es que están mis wards Black Cleaver Me da el mismo AD Y más CDR Oh, es bueno Problema No wards Y los wards Son muy muy importantes Con el sin Es que En plan Hacemos una pique En algún lado Y luego está Otro En el otro lado Esto habría sido Un Nashor Perfecto Si no hubiera sido Por... Me gustaría poner un wards Alrededor Y el Nashor Supongo un ward Me quedo sin Me quedo sin ¿Cómo se dice? Sin ítems Y sin wardjumps Y si me quedo sin wardjumps La vida Así que... No sé si vale la pena tirar ulti Pero la verdad es que una pique es demasiado importante Como para arriesgarme Que flasheéis escape Clase de boost de la misma es Vale Vale S*** Dios vaya carrito me he sacado en todas estas partidas Holy f*** tío Estoy compensando lo que ayer no pude hacer Me quedo solo 30 mil al vivo Y... Thresh en nada A ver si puedo tirar algo aquí Vale GG GG will play it Lee carry I f*** no No he estado muy on point mis kills Pero aún así he pegado un carrito Esta partida ha sido una partida de big plays Y mira curiosamente esta partida La he jugado con música sin copyright Así que probablemente la subo entera a Youtube Vuelvo por el estilo Nice Nice su, nice su Un sal Kirk Música Música Y bikin ensinoum